hola cómo están otra vez amigos de raro con un problema con una veo el problema es que no enciende a ver veamos antes que nada antes que nada ya revisamos lo que es la banda de tiempo antes de siquiera darle marcha porque luego me dicen hoy este no no le hubiera dado marcha hasta no saber confirmar la banda si ya confirmamos primero eso bien pues vamos a darle marcha para revisar vean cómo no arranca ya revisamos también lo que son este lo que es chispas o las bujías y si llega la bobina está funcionando bien el cigüeñal está funcionando y está mandando su señal los árboles de levas obviamente están funcionando porque la la banda de tiempo está en su posición no tenemos ningún problema el problema es indicativo de gasolina porque no se oye aquí como zumba la bomba en una prueba rápida para saber si después por gasolina pueden desatornillar aquí la abrazadera sacarle y ponerle un poco de gasolina o carbuclín arrancar el carro y si el carro arranca sabemos que es problema de presión entonces ya nos ya nos enfocamos a lo que es arreglar ya sea ya sea el fusible del relay o la misma bomba bien aquí está lo que no estamos nuestra bomba aquí si abrimos el switch debe de obviamente de funcional de zumbar un poco vamos a abrirlo ahí está y no se oye nada como se darán cuenta está y no se oye nada entonces el problema es indicativo de aquí pues bien ya que revisamos este ya que vimos que que no zumba lo que nuestra bomba vamos a quitar lo que es nuestra tapa de fusibles y revisar para gasolina inclusive aquí nos dicen lo que es el del manual el que dice fue el pump esa es la bomba de gasolina tendría siendo este es este de este lado ahora vamos a revisarlo y nos damos cuenta que no tiene ningún problema está bien ahora vamos a checar lo que es el relevador este cuando prendamos el switch debe hacer clic se hace clic ya nos pasamos para allá bien pues vamos a abrir el switch y vamos a oír cómo hace ya vieron eso quiere decir que si está funcionando lo que es nuestro relevador entonces teóricamente debe estar pasando corriente a lo que es la bomba bien pues ahora vamos a ensuciarnos las manos miren si se dan cuenta ese es el relevador de lo que es la bomba de gasolina obviamente primero tenemos que marcarlo para no perder las patitas porque son iguales este yo ya lo había quitado esto porque sospechaba que posiblemente sea el elevador si se dan cuenta aquí va 85 30 y 80 y 87 así es como va ahora vamos a utilizar nuestro escáner para checar el funcionamiento pues vamos a utilizar lo que es nuestro nuestro escáner para apoyarnos en esto vamos a utilizar el vamos a irnos a chevrolet vamos a confirmar esperamos a que cargue bien ya cambió vamos a podemos explorarlo por modelo o automáticamente le dimos que lo hago automáticamente nos va a dar el BIM le dimos que si utilizamos la prueba rápida para que nos nos dé el acceso a todos los componentes y vamos a esperar bien pues como se darán cuenta no tiene fallos de motor ni nada me dice que está todo bien nos vamos a motor nos vamos a test de actuadores y nos vamos al sistema de combustible ahí nos dice relé de bomba de combustible le damos a aceptar y ya nos aparece este menú este es muy importante vamos hacia allá porque es importante miren si nos dan cuenta nos dice aquí desactivado activado liberar control vamos a ponerlo en activado y vean lo que sucede ahí se oye como como truena lo que es nuestro relay vamos a desactivarlo ahora vamos a verlo aquí ahí está el relay vamos a activarlo eso quiere decir que nos está funcionando bien el relevador vamos a desactivarlo ahorita vamos a hacer la última prueba aquí y la última prueba ahora vamos allá bien pues quitamos lo que es nuestro asiento este tiene estas grapitas nada más sale a presión y sale el asiento este no lo necesitan quitar ahora vamos a sacar la tapa y pues nos damos cuenta que se ve que no 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 le han metido mano yo quiero decir que la bomba es la original bien pues ya estamos aquí en el tanque si se dan cuenta ya pusimos lo que es dos agujas a lo que son las líneas de combustible una vendría siendo el cable negro y otro el cable café nos damos cuenta porque son de diferente tamaño hagan de cuenta que son de diferente grosor los otros cables de color rosa azul y esos son muy delgaditos en comparación con los de combustible que esos son un poquito más gruesos bien vamos a activar el control y vean como nos está mandando la corriente aquí la bomba no está funcionando si se dan cuenta y está conectada eso nos indica que la bomba no es la que está funcionando vamos a desactivarlo bueno ya se activa solo activado y desactivado activado y desactivado y pues bueno ya vimos que nuestro problema que está aquí en la bomba de gasolina pues vamos a cambiarla y vamos a hacer las otras pruebas otra vez bien pues ya limpiamos un poco de la suciedad que tenía quitamos el arnés este es bien fácil de sacar este nada más apachurra aquí para que la lengüeta abra y podamos retirarlo estos llevan seguros ya sea que los sacamos por aquí o tratamos de apresionarlos para que salgan si se dan cuenta no es difícil de ponerlas porque el lado delgado es este y este es más grueso o sea no se pueden intercambiar aquí no tenemos problemas ahora los retiramos obviamente este se presiona para que deje salir el seguro es lo mismo ahora vamos a guardarlos de este lado y sacar lo que es nuestro seguro este se dan cuenta ya viene marcado a como va lo que es la bomba lo que es el seguro la bomba y donde va la posición bien pues vamos a utilizar lo que es un cincel y un martillo para girar lo que es lo que es este seguro vamos a pegarle aquí en las orillas aquí para que vaya girando y nos de la oportunidad de sacar obviamente pues ya para meterlo pues hay que hacer coincidir estas estas líneas bien pues ya lo hicimos girar se dan cuenta esas líneas como quedaron de todos modos cuando ustedes lo saquen márquenlo también en algún lado que donde sea visible para que lo volvamos a poner en su posición bien pues ya que sacamos lo que es nuestro seguro ponemos otra marca nosotros para saber donde donde colocarla nuevamente ahí está y ya la sacamos pues bien ya sacamos lo que es nuestra bomba tengan cuidado de no lastimar lo que es esta la leva de lo que es nuestro flotador de gasolina si no vamos a tener problemas de que no de que no marque en el tablero bueno pues aquí está la bomba bien ya pusimos el repuesto en ovo ahora vamos a insertar la bomba ahora si que tuvimos que modificar un poquito las mangueras porque estaban muy pegadas pero pues ya va para dentro bien pues ponemos lo que es nuestra bomba ya la metemos en lo que es su lugar este ahí está nuestra marca que hicimos ahora vamos a ponerlo de una vez nuestro seguro y no lo apretamos bien este nada más vemos revisamos que si funcione y ya y continuamos bien pues ya está puesta vamos a poner nuestros nuestras mangueras como les dije no tienen no hay pierde a ver déjenme encuentro la otra ahí está ya está listo ahora conectamos el arnés nada más para probar y vamos a aplicar con nuestro con nuestro escáner a ver que tal funciona miren en realidad no hubo necesidad ni siquiera de poner el escáner este inmediatamente que prendí el switch empezó a funcionar a ver vamos a a ver aquí nuestra bomba y vamos a ver qué tal qué tal qué tal se oye presten atención la vieron pues bien ya cargamos lo que es nuestro nuestro escáner vamos a ponerlo aquí ahí está nuestra lámpara vamos a activarlo no se dan cuenta ya se oye la bomba ya la desactivamos ahora vamos a arrancar el carro vamos aquí en la cabina a ver vamos a ver obviamente este como tardó un poquito en llegar lo que es la gasolina y los inyectores por eso se quería como apagar o apagar ahorita ya está vamos a apagar el carro y vamos a arrancarlo otra vez pues cada vez se enciende mejor como quiero vamos a cambiar el filtro de la gasolina ese que va a un lado de la rueda trasera del lado del copiloto vamos a cambiarlo para asegurar que todas nuestras líneas estén limpias y pues vamos a apretar ya lo que es nuestra nuestra bomba ya que quede muy bien bien pues ya que revisamos que nuestras mangueras están bien puestas que los seguros funcionan bien ya responde todo todo perfecto ya checamos bien nuestro arnés ahora ya nada más giramos con el sin ser y el martillo lo giramos a su posición ya saben este este en su en su posición y se puede decir que ya terminamos bien pues ya está en su posición vamos a cerrar muy bien y pues vamos a poner lo que es nuestra tapa necesitamos bien nuestros cables ya lo que donde hayamos movido y pues ya ponemos lo que es nuestro asiento bien pues acomodamos nuestro asiento que no se note que estuvimos aquí y pues aquí ya acabamos aquí pues ya también ya nada más vamos adelante pues aquí nada más es poner lo que es nuestra tapa de lo que es el el relay vamos a ponerlo bien nos fijamos que todo está en su posición y pues terminamos bien pues espero que les sirva lo que es el tutorial de cómo probar lo que es nuestra bomba de gasolina este no deje creo que nada lo que es el fusible y lo que es el relevador espero que les sirva un saludo y hasta luego